No sé de nada, perdóname con mi encendimiento, me siento como coquitida y demás, pero estoy encargada de esta... Está dentro de mí, oye, es el único que me libra. Bueno, esta poesía se titula El Pozo, y yo pongo Juana de América porque me entusiasco que le llegan ese título. Bueno, dice así. Vamos, no quiero que el agua nos vea cuando me acaricies. Tal vez eso sea darle una tortura. ¿Quién la ama a ella? Tonta, si de noche la ves a una estrella.